Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Bárbara Botellos Antibáñez solicitó formalmente al Ayuntamiento de León sesione y decidan concluir con un proceso en su contra, pues el daño al erario ya quedó devuelto al municipio. Además, la exalcaldesa de León denunció que desde hace dos años la Fiscalía General del Estado ha impedido que tanto ella como sus dos hijas obtengan la visa para viajar a Estados Unidos. En rueda de prensa, explicaron que el proceso de esa denuncia por delito de fraude fue reparado por la empresa y la propietaria que también se acusó. A la empresaria sí le permitieron un acuerdo. El caso que se mantiene en proceso deriva de la resolución de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato por presunto daño al erario por 580 mil pesos. Al señalar que la empresa, asesores y gestores del Pacífico dejaron incompleto un trabajo de auditoría al área de servicios generales en 2013. Fue el miércoles pasado en una audiencia intermedia, ahí la exalcaldesa solicitó que se suspendiera el procedimiento para llegar a un acuerdo. Sin embargo, en esta diligencia tanto el agente del Ministerio Público como el representante del ayuntamiento se negaron a la petición con el argumento de que no era su deseo. Es por eso que el juez señaló que tendría que ser el cabildo completo quien determine si se puede llegar o no a un acuerdo. La Dirección de Protección Civil del León tiene identificadas 46 viviendas deterioradas que deben ser monitoreadas de manera constante para evitar que las fachadas u otras estructuras se caigan. Cresencio Sánchez Abundis, director de la dependencia, aseguró que ya se aproxima la temporada de lluvias y estos problemas pudieran agravarse. La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, aseguró que algunas viviendas están deshabitadas, mientras que hay otras donde han detectado principalmente la presencia de adultos mayores, a quienes se les da la alternativa de buscar refugios y espacios en el sistema DIV. El gobierno del estado no tiene dinero y requerirá de un préstamo de hasta 3 mil millones de pesos para concretar las obras comprometidas con los municipios y la ampliación de varias cárceles. Solo se espera que el Congreso del Estado la valide para hacerla efectiva en diciembre de este año. Así lo anticipó Diego Cino Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, al destacar que hay obras urgentes por realizar en varios municipios. No descartan pedir más deuda para poder sacar unos pendientes antes de que sea el sexenio, entre ellos este. Entre 2 mil y 3 mil millones de pesos lo que se podría pedir para, estamos en lo de las presiones de las cárceles que urge este tema, de fuentes que están en riesgo, que es este de aquí de Celaya, y constituyentes y por ahí traemos otro que está en la versión del león muy antiguo también. Entonces, y algunos otros pendientes que traemos que necesitamos sacar y estamos valorándolo. Vamos a revisar si es viable y que el Congreso decida si se puede o no. El gobernador descartó que una nueva deuda comprometa las finanzas del estado, dado que en la actualidad se tienen adquiridas por 10 mil millones de pesos. Sin embargo, está muy por debajo de los 92 mil millones de pesos del presupuesto que maneja al año el estado. Consulta la información completa en zonafranca.mx. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!